Lo más divertido aquí va a ser saber quién es el mito erótico de cada uno. Yo creo que el FBI, la CIA y cualquier servicio policial del mundo tiene que hacer su trabajo sin contar con los hijos de las personas a las que buscan. Y una que no tengo caro, ¿y si es tu mejor amigo? Yo creo que entraría en pánico y moriríamos los dos. La verdad es esa. También puede suceder. La verdad, conociéndome, empezaría a chapotear. La cantidad de artículos que se han escrito sobre la superwoman, el daño que nos ha hecho a las que vamos parcheando como podemos. Toda la vida la gente mirándome y diciendo, mira, estoy acostó con Silvia Cáncer. Pero eso me importa menos. No creo que sea posible en una relación equilibrada si uno de los dos es un dilema. Bueno, ¿qué harías tú? Yo, vamos, yo iría primero. ¿Y si fuese Silvia Cáncer? Me gusta la cena de los idiotes porque voy confirmando que he fracasado completamente con la gente a la que he elegido para que me rodee en la vida. Venga, vamos allá. Empezamos una nueva edición de la cena de los idiotes. Juanma López Iturriega, ¿cómo estás? Encantado. Encantado por la hora. Encantado de estar aquí. Cristina Rosenvinge, muy buenas. Pues encantada, en tan buena compañía. Manuel Javois, buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Mucho gusto. Sois la colección permanente del museo. Ángeles Caballero, buenas noches. Para servirte, buenas noches. Son DJs residentes. Bueno, venga, Javois, explicas las normas de la cena de los idiotes, por si hay algún oyente que todavía no lo recuerda. Bueno, todos los miembros de esta mesa tienen un dilema que tienen que compartir con el resto de la gente. Nadie conoce el dilema de los otros. Nadie conoce el dilema de los otros. El que ha dicho el dilema es el último en contar lo que él hubiera hecho en caso de que viviese ese dilema. El conductor del programa se reserva un dilema bajonazo para el final. Los idiotes eran como una especie de grupo de gente en Atenas que estaban absolutamente despojados de preocupaciones por un funcionamiento social, por las instituciones. Simplemente iban a lo suyo. Como nosotros. Habla por ti. Me gusta mirarte, además. Bueno, venga, vamos allá. Pues empiezas tú, Javois. Ah, caramba. Vale, yo no traje dilema esta noche. No, porque llevo unas semanas contando unos relatos creo que bastante preparados, bastante sofisticados, pero es verdad que al final me quedaba sin pregunta. Sin dilema real, ¿no? Me metía demasiado bien en el papel de narrador, pero al final no dejaba nada encima de la mesa. Me miraban como diciendo que queremos aplaudirte. Entonces, hoy traigo directamente, no traigo ningún relato, traigo una pregunta. Que viene de parte de Guillermo, que es cooperante en Senegal. Sabéis que en Senegal se nos escucha muchísimo. Y Guillermo me ha escrito un email muy amable, contándome una… un dilema. Pero esto va en serio. Sí, sí, va en serio. Bueno, Guillermo es el hijo de mi vecina, por cierto, que fue la que me dijo, mi hijo quiere contratar contigo si me das una dirección. Y por supuesto. Así que esto empieza a moverse. O sea, tú tienes una vecina que tiene un hijo que se llama Guillermo, que es cooperante en Senegal. Sí. Que escucha la escena de los billetes. Basta comunidad de oyentes en Senegal, a los que aspiramos a que les llame. ¿Sabes que somos en Spotify el segundo programa más descargado en Senegal? No. Esto es un dilema. A mí me plantea… El primero son las entrevistas de Aymar. ¿Y se escucha en Senegal? Bueno, el dilema. Con costrina. Vamos. El primero es con costrina en todo. O sea, qué pesadilla. Entonces, os he trasladado. Imaginad vuestro mito sexual de siempre. Vuestro gran mito erótico. Una persona, una mujer, un hombre que habéis deseado toda la vida. ¿Y qué preferís? ¿Estar una noche con esa persona? ¿Una noche entera? ¿Pasándolo bien? ¿De tal forma que jamás se va a saber? ¿Que jamás nadie va a conocer lo que habéis hecho ni con quién habéis estado? ¿O no haber estado con esa persona esa noche? ¿Y que esa celebridad diga en público, he estado una noche con fulanito o con menganita? ¿Ha sido una noche impresionante? ¿Es una de las mejores personas que he conocido en mi vida? ¿Y un amante o un amante estupendo? Están muy malitos los cooperantes en Senegal. O sea, que mientan, ¿no? O sea, que no... O sea, esa persona dice que ha estado contigo. Miente, miente, vale, vale. Pero se lo cuenta a todo el mundo, ¿no? Vale. Todo el mundo cree que has estado una noche follándote a Brad Pitt o a... No sé, un chalisteron. Yo que sé, por decir, dos canónicos, vamos. Cada uno es de... Lo más divertido aquí va a ser saber quién es el mito erótico de cada uno. Ahí está la chicha. O sea, lo primero que me va a venir a la cabeza es Silvia Christel. Toma. Bien, para la gente menor de... Silvia Christel. Se ha hecho el silencio. Sí, sí, se ha hecho el silencio. Y os he visto... He visto el sillón de mimbre, pero he visto el sillón de mimbre. Claro, claro. Es el Manuel. Sí, la maca. Claro o la... La maca. La maca. De hecho, yo... Bueno, es igual. No me distorsionéis el dilema, que no va de vuestros mitos eróticos. Ah, vale, vale. Pero sí, 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 me interesa. Sí, me interesa. Yo ya lo veo con los ojos de... Tú focalizas. Tú focalizas. Imagínate Silvia Christel diciendo eso, o pasándote una noche con ella, pues... Yo lo tengo muy claro. Que lo cuente. Lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar muchísimo más. O sea, ahí voy a disfrutar un... Siendo real y acostándome con ella, va a ser una noche. No se lo voy a poder decir a nadie, algún recuerdo de esto. Pero lo otro queda para toda la vida. Para toda la vida. La gente mirándome y diciendo, mira... Y toda la vida tú sabiendo que eres un farcente. No, pero eso me importa menos. Ya llevo toda la vida con eso. Vale, vale. Caballero, tú. Yo también. Yo prefiero que lo cuente. Pero a ver, es que aquí es inevitable también pensar en el tuyo. El mío es... Tomás. No, bueno, Tomás. 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 Tomás es el marido de Ángeles y en todos los episodios... Hoy, además, hacemos 20 años de casados. Tomás, te quiero otros 20 años. ¡Vamos! ¡Bravo! Bueno, es que el mío... Pero mi mito... Pero mi mito llegó antes que Tomás... Pero a lío. No, el mío es... Caballero, pero fatal. No, bueno, sí, ya son muchos... El mío es el Tom Cruise de Top Gun. Ah. Entonces, yo sé... Claro, solo ese Tom Cruise de Top Gun. Entonces, viendo a... O sea, prefiero que él lo diga porque me da a mí que esa noche, en caso de producirse, me iba a dar dilema de mar. Bajonazo, probablemente. Creo que me iba a quedar un poquito de... Pfff, hijo mío. Me había quedado en la escena esta del voleibol... Y qué desafío. Que a mí me perturbó soberanamente. Entonces, preferiría que lo contara. Porque, por supuesto, todo mi entorno sabría que es mentira, pero oye... ¿Y la cantidad de gente? ¿Por qué? ¿Por qué vas a ver tanto? Porque sí, porque algunas mujeres somos muy de andar por casa, demasiado cercana. Y el dilema va de que la gente se cree, efectivamente, que... No, pero yo creo que la gente que me rodea sabría que es mentira. Que no, que se lo creen. Bueno, pues entonces, pa'lante. Tom, cuéntalo. Porque igual, Tom, hay una comunidad de Los Ángeles que nos está escuchando. ¿Y con quién preferirías que estuviese cuando se acostó contigo, supuestamente que no se acostó contigo? ¿Con Kate Hudson, con Penélope Cruz o con Nicole Kidman? Penélope, es cuando más guapo ha estado. Ah, pero se está engañando, Penélope, contigo. En la de... Ah, pues mira, mejor. Que en el Abre los Ojos, versión americana, ¿no? Vanilla, Sky. Y me diráis. O sea, de momento, dos personas habéis preferido que lo cuenten a verlo hecho. Sí, a que me vea el muslo. No, no nos mires así, como diciendo... No, 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 no nos mires así, como diciendo... Seis unas personas terribles. Pero terribles porque... No condiciones con Ducator. Quizás, ¿no? Quizás. No, no, al que no le veo, no le veo, no haces daño a nadie, simplemente te cuelgas una medallita que, bueno, pues quizás es un poco de chocolate. Pues yo sin duda tener la noche y que no lo sepa nadie nunca. Hombre, claro, qué necesidad. Que no lo sepa nadie nunca, ¿eh? Por supuesto. No sé. También me cuesta porque la verdad es que tengo muchos mitos eróticos. No soy fiel a ninguno en concreto. De hecho, Silvia, que este podía ser uno de ellos, oye. Porque esas imágenes de la adolescencia, oye. Es que estábamos hablando de... Pero... Sí, ahí hay un nivel... Yo creo que... Lo que es más, ha pasado. ¡Ojo! ¡Ha pasado! Me encanta este cebo porque lo ha dicho alguien. Un saludo a nuestros amigos de Senegal, gracias. Y mucho mejor vivirlo que... Se ha pasado, quiere decir que has pasado una noche con uno de tus mitos. Y no lo sabe nadie. Y no lo sabe nadie. Y una pregunta desde que... Que nos han desmoronado el resto ya de dilema. Pero desde que te diste cuenta, desde que elegiste a ese mito erótico hasta... No se eligen. Bueno, no se... Quiero decir, desde que fuiste consciente de que esa persona, en fin, te ponía y tal, hasta que consumaste, digamos, la noche, ¿cuánto pasó? ¿Cuánto pasó? Unos poquitos años. Pocos. Pero años. Sí. Vale, vale. Si, hombre, uno no se convierte en mito erótico. Ya, por eso, por eso te he preguntado. Mucho mejor vivirlo y no... ¿Por qué tenías esta idea de que te va a defraudar? No tiene por qué... No, yo no era por defraudar, sino porque creo que al final sumo las satisfacciones y yo creo que iba a tener más con todo el mundo pensando que me había acostado con Silvia Cristel. Quiero decir que entendiendo... Entendiendo nuestra pedrada. Entendiendo nuestra... No, tendría también muchísimo miedo a la decepción, a que fuera de que de repente se me cae todo y fuera una noche de mierda. Claro. Eso vamos... Recuerda que somos tú y yo la misma persona. Completamente. Entonces, yo, claro, a mí sí me bastó ver esa película, entonces si hubiera podido suceder entonces de inmediato, diría, pa'lante. Pero viendo ahora cómo han transcurrido los años para Tom y para mí, donde yo salgo mejor parada que él en algunas cositas, sobre todo de aquí, pues claro, pienso ahora no, porque igual es bajón. Y luego que a mí me da como... ¿Y no te gusta más el Tom Cruise de entrevista con un vampiro? Que ahí sí que creo que está sexy. El estat. No sé, es que para mí Tom Cruise fue un despertar a la fe. A la fe de estos cuerpos. Yo, o sea, ¿sabes? Pasé de ¡ay, un helado! Lo vi además con una prima mía, tres años mayor y todas sus amigas justo en plena edad del pavo y hormonación y me llevaban a mí como de me ha tocado quedarme con esta esta tarde y yo lo vi y dejé. Hay zonas de mi cuerpo que desconocía de su existencia y son por este señor. Esto lo pensé después, no así inmediatamente que debía tener yo doce. ¿Tú te metiste en la sede en teología o no? Fui a la inauguración de la sede. Ah, no, yo fui a hacer mi socia. Me dio una invitación una amiga sabiendo lo mucho que me gustaba. Es que necesito que desarrolles esto. Pues mira, ¿esa noche te hicieron el test? No, pero me empezaron a preguntar cosas y me escondí detrás de una cortinaje de esos de terciopelo y huí. Te hacen una gira. Yo estaba comiendo en el Ateneo, que está justo enfrente, con Alex de la Iglesia. Pimplamos una botella y dices, ¿ahora qué hacemos? Y Alex dijo, vamos a meternos en la cienciología. Y llegamos ahí y dijimos, queremos hacernos socios de la cienciología o meternos en la iglesia. Entonces vinieron y nos guiaron y nos hicieron una serie de ejercicios, nos pusieron unas gafas, nos vieron vídeos de Ron Hubbard. No, lo mío fue. Hasta que nos cansamos y nos fuimos de ahí. Dijimos, vamos a darle una vuelta más y lo pensamos. A ver, a mí me quedaron de contaros las cuotas anuales. Dijimos, bueno, ya. A ver, yo lo único es que lo vi de cerca a Tom, porque fue el día que inauguraron la sede y lo vi venir. Entonces todo el mundo, qué bajito, qué bajito. Y dije, para mí es ideal. Para las de 1,62, pues sentí como de, este ser es absolutamente perfecto, pero luego cometí el error de quedarme a escuchar su discurso. Y en el discurso todo iba de, bueno, claro, estamos aquí, todo, van a venir siete, era un poco Carlos Jesús, de van a venir siete millones de naves y tal, pero hubo algo que no pude soportar, lo que fue cuando habló de la tarea que había desempeñado la cienciología con el 11S y habló de cómo el 11M en Madrid se habría evitado, sí, un poco, entonces yo cogí, dije, adiós. Hasta aquí, ¿no? ¿El 11M en Madrid se habría evitado? Sí, pues Ron Hubbard y él, concretamente, si en el juego de sus personajes hubieran tal, entonces yo ahí eso, fíjate, y dije, ay, pues no tenía que haber venido, pero yo ahí lo vi. Pero me metí eso en unos cortinajes ahí dentro, esos cortinas que tienen como de terciopelo, y entonces vino una señora de, ¿qué tal? ¿Eres feliz en tu vida? Y claro, yo dije, pues un poco, pero tengo muchísimos problemas también, y yo dije, uy, con lo que yo hablo, me va a embaucar esta señora y voy a romper con mi... Me gusta la escena de los siguientes porque voy confirmando que he fracasado completamente con la gente a la que he elegido para que me rompé en la vida. No, pero eso, pero sí, Tom, pero no, quiero decir... Buscando, volviendo a lo de la posibilidad de decepción, claro, en mi caso, por ejemplo, y siendo Silvia Christel, porque Tom Cruise, o sea, no le creo yo, o sea, no le adhieres un, en fin, un tío sexualmente súper interesante. Me refiero a que Silvia Christel fue mito erótico y sus películas fueron la leche, y entonces, claro, el pensamiento, yo me imagino una noche con Silvia Christel, y claro, me imagino que es que voy a tocar el cielo, porque, claro, estoy hablando con una auténtica profesional que se dedica... Que la expectativa está por encima de la media. Claro, claro, es una diosa de sexo. Y precisamente por eso no te preocupa la decepción, respecto a la expectativa, la expectativa es tan grande, que es tan probable que haya un trecho enorme. Claro, por eso, por eso es una razón más, es una razón más para no acostarme, no pasar una noche... Ya, pero imagínate que todo el mundo, que ella lo va contando, todo el mundo lo sabe, y se convierte en una anécdota fundacional de tu vida, ¿no? La tendría en mi biografía. Sí, pero todo el mundo iría hablando de eso, y tú sabrías, cada vez que te contaran esa anécdota, que estaría presente en tu vida, tú sabrías que eres una farsa. Vamos a ver. Que eres una farsa. Aymar, yo soy una leyenda deportiva de este país. Entonces, tú sabes la cantidad de cosas que se han dicho de mí... Que son mentiras. Que no son verdad. Y ha habido algunas que no me he molestado, por supuesto, en decir, oye, que esto no es verdad y tal. Eres un supremo. Sí, claro. Oye, cuéntanos qué te han inventado que no sea verdad. Ya tengo curiosidad. Me gusta. Me gusta el rollo de Cristina. Una, por ejemplo, que me hizo mucha gracia es... Yo soy de Bilbao y tal, entonces fui a Bilbao y estaba ahí con unos amigos, y uno de ellos había estado en un curso de entrenadores, ¿vale? Un curso de entrenadores para sacar el título de entrenador y tal. Y de repente me cuenta que un día, en una tertulia de los que estaban ahí sacándose el título, salió el tema de Fernando Martín, del Madrid y tal y cual, y de repente de mí, y uno de ellos aseguró que Fernando Martín y yo, Fernando Martín, mito también, que podía haber sido mito erótico y tal, Fernando Martín y yo que éramos pareja. ¡Guau! ¡Hala! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Lo desmentiste. Ojalá hubiera sido verdad. Hubieras partido con la pana, o sea, hubiera sido adelantarse a tú. ¡Ay, es que no puedo contar! ¡No, no, no! Las portadas tuvieran a donar a Obregón. Esa habladuría la teníais que haber convertido en... Sí, podéis contar, sí. No, 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 no me hizo, y estamos hablando años 80 y tal, donde esas cosas te las tiraban a la cara. O sea, no era simplemente una noticia, no, oye, mira, pues son pareja y tal, no, no, no. Fíjate, son dos maricones. O sea, estamos un poco en ese momento, pero no me hizo gracia, no me molestó y bueno, pues hay gente. Y tampoco me parece para mi currículum, joder, que yo como Fernando Martín se haya fijado a mí, claro, claro. Hombre, es casi tanto como Silvia Cristel tuviera. Manuel Javois, ¿qué harías ante tu dilema? He pasado por un batiburrillo de conclusiones, según ibas, hablando todos. Entonces, hay un momento, cuando empezaste, yo no tenía pensado hablar de cada uno, su fantasía o su mito erótico, ¿no? Pero sí es verdad que cuando empecéis a dar nombres, yo pensaba, mi primera opción era que lo cuenten. La segunda opción, después de escucharos y pensar en mi mito sexual o su mito erótico, era Scarlett Johansson en la hierba, en Match Point, cuando echa el polvo, la barran así y tal, y dije yo, yo eso no lo cambio por nada, o sea, me da igual que no lo cuente nunca, quiero esto. Y me quedé ahí, pero luego también pensé, y si te ponen delante a Scarlett Johansson, ¿tú qué haces? Y yo me bloqueo. Yo me bloqueo. Me bloqueo, o sea, estáis hablando de las expectativas del Dal, no los cojones. Las mías, las tuyas, claro, las mías a las alturas. Yo, que me conozco, que conozco lo enrevesado de mi cabeza, que colapso frecuentemente, que soy de extremos, o todo malo, todo bien, yo la tengo delante y esa noche es la nada, o sea, vamos, si estoy convencido, entonces que lo cuente. Que cuente otra cosa. Que cuente otra cosa. Pero estaría muy nervioso, estaría muy presionado, estaría diciendo, Dios, qué ganas, que todo... Acabarías diciendo, Dios, esto a mí es la primera vez que me pasa. Sí, bueno, claro, es la primera vez que me pasa hoy. Venga, vamos allá. Siguiente dilema. Caballero, ¿vas tú? A ver, pues mi dilema, a veces cuando planteamos dilema, decimos un hombre o una mujer. En este caso, un hombre. Tenemos que, los que ya lo sois, ya tenéis esa ventaja, tú y yo tenemos que convertirnos en señor. Un señor con mucho éxito en su trabajo, una carrera extraordinaria, tiene un trabajo altamente competitivo y testosterónico. Y eso es lo que te convierte en una persona con relevancia. O sea, sales un poco en el típico listado de gente a la que se admira de manera bastante y condicional. No tienes por qué ser el número uno de nada, pero en tu trabajo te va muy bien. Y es precisamente ese trabajo que desempeñas, que es muy competitivo, que te exige un sacrificio máximo mental y físico. Hay un día, de repente, en el que tú te rompes. Te rompes. No tiene por qué pasar nada concreto, pero tú te rompes. Te da un día un bajón y vas al médico. Y ese médico, después de hacerte una serie de preguntas, lo que te dice que tienes un nivel de ansiedad brutal y un principio de depresión. Entonces tú, que estás en un trabajo, como he dicho, muy testosterónico, de esto de, como cantaba Bosé, que los chicos no lloran y tienes que... Porque eso es lo que ha conseguido también que la gente te admire, que eres una persona que está siempre muy herática y que parece que no flaqueas nunca. Tienes dos opciones. Salir y decir que tienes que parar porque tienes un principio de depresión y que paras. O tienes otra opción, que es fingir que has tenido un accidente con el coche, que te has caído en tu casa... O sea, decir que tienes un problema físico, que es lo que te va a tener fuera de juego y desaparecido de la escena pública durante un tiempo. Entonces, ¿qué optas? ¿Por decir la verdad y visibilizar ese problema mental? ¿O dices, me anda un golpe con el coche, me he hecho una lesión en las cervicales y no voy a poder estar en activo durante tres semanas, un mes, como si fuera una lesión deportiva, por ejemplo? ¿Qué haces? Yo lo tengo muy claro. Además, ahora tenemos el caso de Ricky Rubio como gran ejemplo de todo esto. Ellos no tendrían ninguna duda de ser sincero y decir que tengo una depresión de caballo y que tengo que parar. Una pregunta que quizás tenía que haber hecho antes de decir esto. ¿Qué repercusiones tiene el hecho de que él confiese en su desarrollo profesional? Porque si dices que es una persona que uno de sus atractivos es esa imagen de poderoso y de que a mí no me pasa nunca... Sí, de lo que supuestamente se ha identificado hasta hace no mucho como masculinidad. Efectivamente. Un tío de Bilbao que aguanta lo que sea y tal, igual. Yo creo que... Entiendo tu pregunta, pero me parece interesante que tú no concretes una respuesta porque creo que precisamente parte de tu decisión respecto a qué haces y qué no está en la incertidumbre de qué va a suponer para ti. Eso, ¿no? En la incertidumbre de las consecuencias laborales que pueda tener para ti. ¿No? ¿Entendéis mi planteamiento? Sí, porque tú y yo pensamos lo mismo y cuando he elaborado esto también estaba planteando eso. ¿Tú lo dirías? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí porque estoy totalmente en contra del superhéroe. O sea, me parece una mentira que todavía hay, y por ejemplo en el ámbito deportivo, todavía se maneja en exceso, ¿no? La petición esta de que seas, en fin, que no sufras, no padezcas, que eres perfecto, que cuando hablas, cuando juegas, cuando dices, y toda esa imagen que buscamos, ¿no? Es como la cantidad de artículos que se han escrito sobre la superwoman, el daño que nos ha hecho a las... Claro, efectivamente. Vamos parcheando como podemos, ¿no? Y al final, pues eso, no lloras, no sufres... Y siempre estás impecable. Y al final acabas con una depresión de caballo, igual acabando te tiras del puente de Segovia. Cristina Querías. Yo creo que ahora se puede decir que estás deprimido, pero vamos, ahora desde hace tres días. Porque aquí me dices, hace dos años, y yo creo que todavía no se puede decir. Ahora mismo parece que empezamos a aceptar la depresión como algo mucho más común de lo que nos creemos, y que es mucho más doloroso cuando se lleva en silencio. O sea, que creo que ahora mismo sí que se puede decir, pero es algo muy reciente, realmente. Yo pienso que yo tengo una duda ahí. ¿Hasta qué punto ahora estamos obligados socialmente? O sea, la opción buena es decirlo, es contarlo. Y la opción por la que no te vamos a juzgar es porque lo cuentes. Y yo también tengo derecho a no tener que hacerlo público. Ah, por supuesto. A no tener que contarlo. Claro, pero es muy diferente si no lo cuentas por miedo a las consecuencias o por una cuestión de pudor o privacidad, ahí es una decisión personal. La cuestión es que si te presentarte en público como una persona con depresión, te va a minusvalorar, ¿sabes? Te va a querer, la gente va a entender, o sea, te vas a caer como... ¿Cuándo va a ser la siguiente? Exacto. ¿Cuándo va a que pasa? Es quebradizo, es frágil, es vulnerable, lo contratamos, no lo contratamos, no vamos a ficharle porque... Si te retiras por eso porque te has partido el peroné, pues claro, no es lo mismo. Cuando Simon Biles, los últimos Juegos Olímpicos... Sí, pero es mujer. Sí. O sea, la mujer, una mujer yo creo que se tolera todavía. Pero se le riñó. Se le riñó. Se le riñó. Se le dijo que una medalla de oro... No puede ser. ...te agarrea también una presión que tienes que estar dispuesta a superar. Sí, pero luego volvió y lo ganó todo. Sí, pero... Sí, no, no, pues lo que no se puso en cuestión fue su calidad, su talento, pero que ella hubiese retirado unas competiciones era como que no era una supercampeona como los demás que sí toleraban esa presión. Pero hizo muy bien porque si hubiera salido adelante no hubiera tenido la puntuación que podía tener, hubiera podido parecer que era una cuestión deportiva cuando era una cuestión mental. Yo creo que lo hizo maravilloso. Es que la clave es que si Simon Biles hubiese dicho me he roto el tobillo, no puedo hacer esta prueba, la gente no hubiera dicho ni pido, se ha roto el tobillo. Y si me ha roto la cabeza y no puedo hacer esta competición, no puedo hacer estos saltos, la gente, no, pues eso no es muy mal, porque tienes que hacerlo, porque tal y tal. Hablaban de la presión como despectiva, y si no puedes aguantar la presión, pues lo dejas en casa. No se me hagan la idea que hace tres portales y que puede tener... A ver, a ver, también Simon Biles, si os acordáis, venía de toda esta cuestión de los abusos por parte del preparador físico durante años. O sea, no era una cuestión de la presión de los Juegos Olímpicos. Es que... Pero tenía un historial. Pero bueno, sin que tuviese ese historial, el caso de que estamos, desde Ricky Rubio, o sea, una persona que de repente hace un fundido a negro, un buen día, en fin, no puede con su vida, y decide, o bien, entre el dilema este de yo lo oculto, digo que me he lesionado, o me doy de baja por lo que sea, intento, en fin, que nadie se entere, o pensar que tanto para él como, y encima puedes ayudar, digamos, a la sociedad, o sea, visibilizando y sensibilizando su problema. Oiga, que aquí, o sea, que es que, mira, fíjense, ustedes creen que nosotros somos superhombres, y no lo somos, fíjate, de la gente que no queremos que es superhombre, los problemas que va a tener. Entonces, yo por encima, por encima de las, yo creo que llegaría, a ver, igual estoy pensando demasiado bien de mí, pero yo creo que llegaría a la conclusión de que en este punto en el que estamos ahora, joder, cada persona relevante e influyente que tiene esos problemas, yo creo que de alguna forma está casi obligada a dar el paso y decir esto. Y mucho más que a fingir una lesión que no tiene, que eso sí que sería antideportivo. Porque es que la gente asocia la salud mental, en muchas ocasiones, al carácter, a la personalidad. Ya. Pero cuando te rompes una rodilla, o cuando te rompes un brazo, no lo asocias a la personalidad de nadie. Es decir, se asocia de repente a que tengas una depresión, o que tengas ansiedad, y tal, a que, bueno, problemas de carácter, es un tipo con una personalidad débil, o es un tipo con una personalidad insegura, joder, si te rompes la rodilla, ¿qué tiene que ver tu carácter con eso? Pues es lo mismo, se te rompe algo en el cerebro, y ya está. Sí, lo que pasa es que yo creo que, entendiendo perfectamente lo que estáis planteando, y estando de acuerdo en que en los últimos años sí que se puede hablar abiertamente ya de salud mental, creo que si tú ahora no estás en una posición de privilegio laboral, pongamos que eres, yo que sé, comercial de una marca de coches, para ti va a ser mucho más complicado volver a encontrar trabajo con un historial, de bajas por salud mental, que con un historial de que se te ha roto el brazo jugando a pádel. Empieza a haber hecho una sobrereacción en alguna gente, hemos pasado de, en algunos ámbitos muy cerrados, hemos pasado de que no se diga por qué es un estigma, a que haya una sobrereacción en el tema de la gente. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Tienes toda la razón. De repente estar jodido y estar triste es como, no lo sabes, no vamos a confundir lo médico con cuestiones que relativas a lo que te pasa en la vida. Yo creo que lo contaré. Ese camino de contarlo y luego sufrir las consecuencias, yo creo que es más incierto del hecho de no decirlo y sufrirlo. O sea, quiero decir, yo no sé muy bien en esa situación, yo no sé muy bien dónde me va a llevar el decirlo, pero sí sé que si no lo digo, porque, en fin, esto me va a estallar la cabeza. Con lo cual, digo, pues seguramente igual es algo menos lo que encuentro. Caballero, ¿qué harías tú ante tu propio idioma? Yo lesión física. Lesión física porque tú has planteado el caso de Ricky Rubio, pero yo he querido construir precisamente el ser un señor, un señor titán, que la percepción y la admiración, o sea, Ricky Rubio es un tipo al que todos adoptaríamos, creo, y habrá gente, oyentes, que se casarían con él, será su mito sexual, etc. Es un tipo absolutamente admirado, pero estaba pensando en deportistas construidos, en una admiración de fuerza bruta, no romperse, jugar con cosas o un directivo que jamás decae, que jamás decae. Entonces, ¿qué prefiero decir? Que me he roto el peroné y llorar profundamente en silencio. Y porque si digo que me he roto el peroné, nadie va a cuestionar, uy, este está flojeando y ya ves tú, tanto que parecía. Incluso ahora, según estabais hablando, cuando mencionaste tú el caso de Simon Biles, de repente me he acordado de que hasta en las enfermedades físicas puede haber un estigma. Eso se me planteó en la cabeza cuando se aprobaron en España, por cierto, gracias, las bajas laborales por reglas incapacitantes. Si tú te rompes una pierna jugando al pádel o yendo, no pasa nada, pero si dices que tienes una regla incapacitante y que vas a estar todos los meses o muchos meses, unos días, te seguirán considerando una floja, aunque sea algo físico, físico que no te permite ni ir a clase cuando vas al colegio, no ha sido mi caso, pero yo creo que muchas mujeres tenemos casos muy cerca de ese tipo. Entonces, eso me planteo que prefiero decir, mira, no, he tenido una lesión saltando en un concierto, antes de decir, es que cuando me viene la regla, o tengo un principio de ansiedad, porque yo soy una persona... Has contestado siendo tiburón, quiero decir, desde ahí. Sí, he contestado pensando, yo he contestado siendo yo, no siendo tiburón. Soy Cristiano Ronaldo y entonces, si ni me despeino, ¿cómo voy yo a llorar en silencio y pensar que estoy en un agujero negro? No, tengo otro hijo. Mira, ¿qué porcentaje hay de homosexuales en el fútbol? En torno al 0%, por cierto. Sí, entonces, por eso he pensado, es maravilloso que se pueda hoy incluir depresión, ansiedad, en el catálogo de cosas que tú puedes explicar, pero si yo estoy cincelado con eso, probablemente preferiría decir que, uy, la tiroides. Sí, sí, es que entiendo perfectamente, o sea, me pongo a pensar desde la perspectiva del tiburón y sí, es que lo entiendo completamente. En fin, venga, Cristina, tu dilema. Bueno, yo he dudado mucho. Primero porque pensé si traer algo personal, pero me parecía, como soy persona pudorosa que nunca cuenta nada de su vida, como ya os he hecho saber en el primer dilema, pues entonces he traído uno que he planteado en varias cenas de amigos que he contado y que me parece muy interesante. Lo he traído porque es que esto es una historia del New York Times. Entonces os cuento. Hay un padre y un hijo en el medio oeste americano, en uno de esos estados intermedios. Tienen una buena relación, el padre ha cuidado del hijo cuando una vez que se separó de la madre, ha sido un buen padre, es un hombre paisajista, que ayuda a los homelands, que vota a veces a uno, a veces a otro, que había llegado a votar a Obama en unas elecciones, pero llega un momento en que se sitúan cada uno en un extremo del espectro político. El hijo es gay y el padre, de hecho, cuando el hijo salió del armario, lo admitió, le dijo que le amaba, que eso no rompía su amor, que tal y cual, lo aceptó claramente, conoció al novio, le pareció estupendo. El caso es que esta polarización empieza a extremarse en la pandemia. Cuando había salido o elegido Trump, estaban los dos de acuerdo en que Trump era un, ellos dicen un straight up jerk, o sea, un impresentable, un gilbollas. Pero, sin embargo, al padre le agradan ciertas cosas, que empieza a tener más trabajo y tal y cual, que baja el precio de la gasolina y tal y cual. Cuando llega el COVID empiezan las medidas de confinamiento, ahí ya cada uno tiene una idea completamente extrema. El hijo apoya el confinamiento, las mascarillas y todo esto, y el padre está en contra, la libertad, empieza con todo, todo este conflicto empieza. El caso es que llegan las nuevas elecciones, por supuesto, el hijo vota a Biden, y además lo hace, intenta que su padre entre en razón y dice, es que lo hago por los derechos LGTBI. Y el padre va por lo suyo y vota a Trump. Total que, después de las elecciones, el padre empieza a poner en Facebook una serie de posts en donde se apunta la teoría conspiratoria de que han sido robadas, no sé qué, no sé cuántos, y llega un día, el 4 de enero, en que le dice al hijo, oye, cuida de mi casa y de mis perros, que yo tengo que ir a un sitio. A cumplir con una misión de patriota. Su piel de oso. Mato un oso la semana antes. Esta es la mía. Tengo que cumplir con mi misión de patriota. Total que el hijo se queda despantado, tal y cual, cuando, desde Washington, el padre sigue mandando mensajes, que tal los perros, tal y cual. Y el hijo está preocupadísimo, no te metas en líos, tal y cual. Total que cuando vuelve, pues vuelve diciendo que ha sido fantástico, que tal, que ha sido una manifestación pacífica, que les han atacado, pero que a pesar de todo, ellos no han hecho nada, solo se han defendido. Él no ha llegado a entrar al Capitolio, por lo visto, y luego se ha ido a su motel con su amigo, tal y cual, y ha vuelto al sitio. Total que pasan los meses, y entonces, en la primavera, al hijo le aparece en la pantalla un anuncio del FBI diciendo los traidores tienen que responder, ¿no? Y entonces se encuentra con un cartel que dice ¿conoces esta cara? Y entre esas caras está la de su padre, con cara en mameluco, atacando a un policía. Atacando y agrediendo. Bueno, entonces, este es un chico, su padre siempre le ha enseñado que tiene que, ante todo en esta vida, tiene que mantener sus principios en cualquier situación. Que eso es lo que ha hecho el padre cuando ha ido a Washington, mantener sus principios de patriota en principio. Entonces, el hijo se encuentra con... ¿Qué hago? ¿Digo que conozco a esta cara o no? ¿Cumplo yo con mi deber de patriota y le denuncio? Denuncio a mi padre ante el FBI. O me callo. O me callo. Yo creo que el FBI, la CIA y cualquier servicio policial del mundo tiene que hacer su trabajo sin contar con los hijos de las personas a las que buscan. Ni con las mujeres, ni con los maridos... Pero no estás escondiendo mi pregunta. Tú eres el hijo. ¿Qué haces? Nada, no, nada. No le denuncias. No, ni de coña, jamás. En ese caso estás siendo... Jamás. Estás traicionando los principios que te ha enseñado tu padre. Pues me da igual, por traicionar mis principios está el cariño de mi padre, porque aunque mi padre esté en otra... Si mi padre es un violador y en serio, más así no en serio, le denuncio el primer día. Pero si mi padre se enfoca el cabestro por ahí, bien, estoy radicalmente contra lo que está haciendo, para no lo denunciar. ¿Puedo denunciar el cabestro y si te pasa a llevar a la gente? Yo puedo denunciar a mi padre si es un peligro público que puede hacer daño a la gente, claro, por supuesto que sí, el primer día. Pero yo en esa situación no lo denuncio. El padre no va a acabar con la democracia en Estados Unidos, ni siquiera la va a amenazar seriamente. No, yo no lo denunciaría. ¿Juanma? Perdón, una cosa más, perdona Juanma. Cuando empezaste el dilema estaba pensando en una reflexión que me hizo una vez Carlos Zanón, el escritor, y que me encantó. Cuando hablabas de cómo el padre y el hijo poco a poco se habían ido separando y tal. Y él me dijo, hablando de su propia relación familiar, gracias a Dios nuestros padres ahora viven muchísimo más tiempo que antes. Por lo tanto es muy complicado llevarse bien con una persona 60 años seguidos. Hay baches, hay crisis, hay momentos en los que nos separamos, hay momentos en los que nos atacamos. Antes las relaciones eran mucho más cortas y más intensas, eran nuestros padres siempre. Luego pasan a ser una... Hay mucho tiempo, entonces hay momentos en los que realmente la convivencia se ve afectada. Porque se parece interesantísimo. 60 años, cayéndote bien algo, 60 años de amor, es muy jodido. Entonces hay, claro que hay baches, y hay momentos en los que tu padre o tú te vas a un lado y luego nos conciláis. Pero por eso siempre tiene que estar el hilo, el cordón umbilical que esté por encima de denuncias policiales. ¿Juanma, lo denunciarías o no? Ante el FBI. Yo imagino que finalmente no, pero me costaría, no lo veo, que se han ido allí a hacer un poco de ruido y a... A pegar cuatro voces. Pero en allí hubo muertes, en fin, hubo... La movida fue muy, 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 muy potente, ¿no? Lo que pasa es que tengo, sí que es verdad que no sabiendo, no sabiendo lo que ha hecho, claro, si me dicen, no, ahí, pues es que a ese policía se lo cargó, porque ese policía murió. Simplemente con los datos que tiene la historia no creo que sería capaz de romper esa barrera afectiva y ponerle en un aprieto a mi padre. También seguramente lo que haría a partir de ese momento, le sacaría la pasta, daría un montón de cosas con la amenaza de decir, como no hagas lo que yo digo, mañana mismo tienes el FBI aquí. Y a tomar por saco. ¿Caballero, denunciarías? Yo creo que no, pero en este caso creo que lo haría por el mismo motivo que tienes tú, o sea, un poco más frío que el amor extraordinario que le puedas tener a tu padre. Creo que en este dilema no nos podemos poner en el lugar de ese padre y ese hijo en un estado de la... por ejemplo, en Ohio, de donde es mi cuñado. En vez de pensar, o sea, mi relación con mi padre fue tan extraordinaria siempre, ahí no hubo fisuras, ni hubo baches, entonces me cuesta mucho pensar que yo voy a acabar denunciando a mi padre. Pero es verdad que el planteamiento tal y como lo has hecho de esta historia se puede llegar a ver muy deteriorada la relación con un padre y con una pareja y con un grupo de amigos por este tipo de cosas. Yo es que me he enfadado mucho, aunque no lo saben muchos de ellos, y me he alejado de gente por temas que tienen que ver con hacer un viaje, uno puede cambiar, pero un viaje hacia la absoluta intolerancia y entonces con esa gente, entonces yo igual si supiera algo de eso sí que podría plantearme, no lo voy a denunciar por el aprecio que nos hemos tenido, pero no porque no tenga ganas, porque claro, una relación entre un padre y un hijo, que no sé, anti todo, y pienso en un tipo como Trump y me cuesta mucho sacar la empatía que puedo tener para otras cosas a toneladas, pero aquí diría, y encima a mi padre. Pero ese detalle que dices que su padre toda la vida le había intentado inculcar esos valores de honestidad, yo creo que por lo menos lo confrontaría con él. Exacto, claro. O sea, diría, oye mira, me están pidiendo esto, tú llevas toda la vida, le pasaría un poco el marrón a él, ¿no? Decía, llevas toda la vida diciéndome que tengo que ser honesto, que tal y cual. Denúnciate todo a ti mismo. A ver, ¿qué hago? Esa no es mala, ¿eh? Esa no es mala. Ya, pero no... Esa es una solución... Los principios no son inamovibles, los principios, joder, siempre hay la vida, siempre te pone delante de ellos a veces. Es una solución intermedia. Pero para él sí, yo me refiero a la situación, sin entrar en que son, que bueno, los movemos a nuestro libre de Dios muchas veces. Pero también incluso el propio padre los ha movido, porque es un tipo que en algún momento ha llegado a votar a Trump, que tú dices, hola, soy gay, y por supuesto no se han rasgado las vestiduras, ni se ha puesto a llorar amargamente de qué desgracia me acaba de caer, de repente luego se convierte en alguien con el suficiente nivel de intolerancia y intransigencia de irse a Capitolio y luego decir que por supuesto eso ha sido un fraude, o sea, comprar toda esa mercancía. Esto simboliza esta deriva extremista, peligrosísima, que puede convertir a Estados Unidos a partir de las próximas elecciones en una dictadura. Para mí este padre simboliza la decepción, la decepción más absoluta, y creo que yo sí lo entregaría, para protegerle de sí mismo. para protegerle de sí mismo un tipo que ha hecho un viaje ideológico tan rápido que ha terminado en esas catacumbas ideológicas que te llevan a asaltar el Capitolio y agredir a un policía porque tú has visto la imagen de un policía cuál es el siguiente paso en esa deriva y creo que yo como hijo suyo tengo una responsabilidad que es protegerle es que a lo mejor es uno de los que ha atacado ese policía que murió sabes y tú crees que la cárcel saldrá mejor más demócrata si has venido a joderme respirar pero es que va a cumplir la cárcel con el santo de la rehabilitación cristina tú que harías yo no le denunciaría pero porque no bueno por lo mismo que vosotros porque pertenecemos a una cultura que pone la familia por delante de todo sabes no podría vivir con ello realmente el otro de hecho el otro dílimo que os pensaba traer te lo digo muy rápidamente antes de encontrar este que me pareció mejor era tú eres la comandante de una nave aparece tu novio en una en un planeta extraterrestre aparece en la puerta con un pulpo pegado a la cara que haces le dejas entrar o le dices que no que se queda fuera con alguien saliendo claro porque es lo mismo tú dices nombre no vamos a dejar fuera que entre bueno pues qué pasa que acaban todos muertos con un pulpo en la cara si tienes en la nave una olla de cobre pimentón espera espera que yo no haya acabado la historia os digo lo que pasó sí claro que es real esto es real esto es real qué pasó le denunció le denunció por eso se hizo público claro le denunció entonces un día va a visitar a su padre está el fbi ahí dice no no tu padre ya está en la cárcel el padre desde la cárcel solamente tiene una llamada a quien llama pues al hijo como bueno ya sé que ha sido tú el que me ha denunciado pero conseguimos un abogado que sigue cuidando de los perros y no se enfada con él imagínate que le dijese gracias por protegerme de mí mismo a ver hay una tenemos que congratular nos es un final muy bonito el padre a mí que alguien diga cuidarme a los perros no no el padre le puede pasar hasta 11 años en la cárcel o sea que sí que tuvo que hacer cosas pero el padre mantiene mantienen la relación de hecho el hijo es de las pocas personas es la única persona que está apoyando al padre dentro de la cárcel porque todos los amigos han desaparecido tú te imaginas ese alivio de ese hijo que lo estaba pasando obviamente fatal por haber denunciado a su padre y el padre en la llamada le dice sé que ha sido tú no pasa nada igual se lo hizo para que para que jodiese más la denuncia sabes en lo que queda la cosa al final el padre todavía porque es muy bonito como está hecho el relato por parte del periodista acaba la esta historia en que están los dos revisando una y otra vez las imágenes y en el padre le intenta convencer una y otra vez de que lo que está viendo el hijo con sus propios ojos es una manifestación pacífica él ve una manifestación pacífica el otro ve lo que lo que vimos nosotros y el padre no se ha bajado del burro a día de hoy sigue diciendo que eso en realidad fue una provocación y que ellos no iban a ella a tomar el capitolio ni nada de eso que salió como salió pero no era la intención bueno sepa nuestro cada día bueno a ver imaginaros lleváis veintitantos años 30 años con con vuestra pareja vale un matrimonio ya muy digamos consolidado y feliz sí 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 feliz feliz muy feliz muy feliz tan feliz que llevan que llevan casi 30 años entonces deciden hacer un viaje un viaje para celebrar los 30 los 30 años con sus hijos con sus dos hijos y pero justo tienen ya los billetes para irse a mauricio allí a en fin a bucear y a lo que sea y a tomar el sol pero llega la pandemia y tienen que que es que suspenderlo pasa el tiempo dice bueno ya iremos ya iremos ya iremos y no llega no llega no llega y ya por fin este año este año en febrero más concretamente encuentran la fecha y hacen ese viaje van solo la pareja vas tú con tu pareja porque los hijos además se han hecho mayor el viaje es muy caro y tal y no te bueno esto me está sonando un poco autobiográfico puede ser sí me estoy viendo porque toda esta primera parte para el dilema no vale para nada pero me apetecía me apetecía contaros que puedes ir a bucear exactamente que iba a ir a mauricio que ya no y tal y esta vez ya nos vamos nos vamos a al índico y tal haya un atolón pero escucha ver esto es verdad es bueno vale sí es verdad es lo que me ha pasado vale es lo que me ha pasado por ahora es verdad todo vale por ahora es verdad todo vale entonces pues con mujer un hotel ahí se con cambios del verbo ya voy esta parte es la de dar envidia entonces voy allí una pues ya sabéis estas fotos de las cabañas encima del agua y tal y cual todo 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 maravilloso y entonces ya decidimos alquilar una lancha vale y salimos a salimos a bucear llegamos a un sitio y tal que nos habían dicho no por ahí vamos ahí el ancla en un sitio especial que nos habían dicho pues nos tiramos al agua y nos ponemos a usar maravilloso y tal peces de colores corales y tal tiburón pero tiburones de estos que no hacen nada con lo cual tiburones buenos de los que comen hierbas y no comen eso a pesar de que te impresiona un poco el mundo tiburón en fin que os voy a contar te impresiona impresiona mucho pero por otro lado es absolutamente fascinante me parece un mecanismo de nadar y imbatible no vale bueno entonces llevamos ya media hora tres cuartos de hora y decimos bueno pues vamos a volver que ya está muy bien entonces volvemos y estamos llegando ya a la lancha y de repente pues estamos con las gafas giramos y vemos que se acerca un tiburón pero no de los que con una mascota no de los que comen hierba sin un tiburón que tenía muy mala pinta de hecho tenía tan mala pinta que iba directos hacia nosotros viene viene y veo que viene que viene el tiburón con muy mala hostia que viene el tiburón y tal entonces claro nosotros nos asustamos empezamos y llegamos a la lancha no la lancha es una de estas neumática de estas que no es fácil subir no vale entonces llegamos al punto y llegamos al dilema yo que fin del mundo tiburón siempre me ha asustado mucho yo en principio cuando cuando buceaba y tal siempre intentaba ir en medio de la gente que buscaba para que siempre tuviese un aperitivo y tal yo le he dado muchas vueltas le cortes a la gente para que la sangre fuera totalmente totalmente bueno como a mí el mundo tiburón siempre me ha impresionado mucho yo esto ya me había pasado en digamos en la cabeza no yo ya había visualizado el problema con lo cual había sacado una dos conclusiones llamémosle estadísticas vale entonces la primera primera opción estamos los dos viene el tiburón de muy mala leche estamos los dos si subo yo primero y le ayuda a mi mujer a subir tenemos un 50% yo un 100% yo me libro seguro y mi mujer un 50% vale y si lo hacemos al revés si ya ayudo entre ella y yo sube ya primero ella se salva pero mi posibilidad de supervivencia llega entre el 20 o el 25% el dilema es el dilema es voy a por todo bueno no todo nada no o sea voy a por el 50% pero claro la que se pone en riesgo es mi pareja o primero fin salvo a mi pareja y luego que sea lo que sea lo que tenga que ser lo que pasa es que lo que tiene que ser es que tienes un 25% pero igual los tiburones no llegan primero en una puntualización el tiburón no llega y te come de un bocado van cogiendo claro o sea en mi dilema en mi dilema o sea el tiburón te agarra en mi dilema o sea va a haber una situación donde una persona va a estar salvada y la otra persona va a estar así así con lo cual por eso digo el porcentaje el porcentaje del 50% en el primer caso del 20 es que llega el tiburón te agarra de donde te agarra y te lleva como sabes la escena esa de que te coge y te va no hay distinto en mi escopeta no hay nada no hay nada tienes que la sola idea de que tú te subas primero e intentando llevar a tu mujer tu mujer no sobreviva y te quedes en la lancha tú sobre tu mujer abajo por poco que sea la propuesta ya te entiendo pero pero tío o sea que hace subiéndote tú antes y dejándola a ella cuando si sale mal salva sale mal para siempre además de cojones la otra la otra la otra opción es casi seguro que a ti te salga mal ya sí pero explícaselo a la suegra después mira dos metros y pico aquí no yo subir yo soy el que me acosté con silvia a pesar de que me gustaba fernando se va a saber que tuviste la opción es que empezamos a ver que si no 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 le veo es una decisión hay alguien arriba de la barca en el caso hipotético el caso hipotético de que mi mujer muriese devorada por lo que yo lo contaría y contaría toda la situación hombre igual decía no era una cosa que ya habíamos hablado ya habíamos quedado yo tenía un 45 44 pero 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 javois imagínate que si lo hacemos de una forma 90 y si lo hacemos de otra 10 quiero decir o sea que al final tú abogas que en cualquier situación en cualquiera no pero pero si tú dijiste antes 25 30 y ella 50 60 que no tampoco es una cuestión de contar si te digo 75 si me dices 90 10 vamos a por el 90 que es más subió antes y la subió a ella pero te puedes comer el 10 también si te puedes comer pero es menos probable que es que te comas el 40 caballero que harías yo es que creo que en mi caso si eso sucediera no haría falta a los ojos no no haría a los ojos imagínate a tomás devorado por el tiburón no es que eso no sucedería porque yo sé que él subiría primero porque yo soy una de las personas con más poca flexibilidad física no sé hacer nada no se hacer voltereta entonces diría como no suba yo primero que esta criatura no le ha dado dios la movilidad como uno de sus dos pero él te puede ayudar desde abajo no no pero yo sé que él sube primero porque dirá como esta la ayude y luego me intenté ella tal voy a morir yo o sea yo sé que él subiría queriéndonos no son 30 pero son 20 te recuerdo no está mal lo que me ha gustado mucho es que al principio cuando planteaste el dilema el supuesto tiburón mascota ha dicho el mundo tiburón ya sabéis cómo es y luego de repente sabes que aparte yo ni he buceado en mi vida pero yo sé que él diría está está no pues es impresionante ver a un tiburón nadar te lo digo es una cosa tan bella tan bella si si teníamos tiburones por no era pero un tiburón malo no 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 hombre eso es nada pero tu mujer está bien que a mí ahora ya me está preocupando ahora ahora cuando me toque yo primero decir vosotros vale yo he de decir que creo que racionalmente atendería los porcentajes pero creo que ninguno de nosotros al final tomaría una decisión racional lo haríamos con un impulso y terminaríamos siendo el padre de un dilema que ya salió en esta mesa ese padre de mierda que viene una avalancha de nieve está aquí su familia y el tío sale corriendo pero coge el iphone y sale corriendo un iphone muy caro para librarse él de la avalancha terminaríamos siendo esa persona y seríamos los primeros seguro en subirnos a la barca joder tío al lado que mide menos que pesa menos y chao que me subo no 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 pongamos para ayudar subo para ayudarte el pobre es un tío de cincuenta de ciento cincuenta kilos que la gente probablemente me por eso pero pero me interesa cómo funciona el mundo tiburón con la gente no no el mundo tiburón pero sino que tú cuando cuando vas a bucear y eso la gente con mucho peso es uno de los deportes que que practica porque claro el irte claro el peso que tienes digamos en la tierra tú te tiras al agua y claro tienes una una capacidad de movimientos que no lo tienes en tierra por eso es un deporte donde encuentras gente mucha gente con mucho peso simplemente no el tiburón yo creo yo no sé no sé tanto como sabéis el tiburón distingue a alguien que le va a saber que va a tener que va a tener para un día o simplemente una sardinilla solomillo medallón de solomillo estoy convencido y todos los que digáis lo contrario estáis mintiendo que subís los primeros a la barca vamos allá a ver yo me lo estoy imaginando con con mi hijo sabes no pero es eso primero contigo ahora porque tiene claro pero posibilidad de o sea tiene una derivada pero nos puede valer no yo estoy intentando ponerme en el lugar de la persona que es más potente físicamente sabes no mis hijos ahora sino cuando eran más pequeños o sea quiero decir porque como siempre voy a ser yo no entro yo no entro en que en que si es más ágil menos ágil no no eso es igualdad física entre los dos por ejemplo podría ser perfecta entonces porque uno tiene ser el que es más fuerte si se sube primero pueden subir al otro los motivos que sea por la disposición por lo que sea por lo que sea claro en el tema tú tú pones las características que quieras poner de hecho cuando se lo plantea a mi mujer digo primero yo y luego tú dices porque va a ser tú primero o sea porque por el fisio soy más ágil que tú y no sé qué jodis se coge un rebote de puta madre pero bueno pero es que en el dilema que tengo yo yo soy yo soy el que subiendo primero voy a subir más rápido en tu dilema en el vuestro pues está que cronometrar los esto del simulacro no puede estar tu cabeza lo tiene la próxima vez que estéis ahí en las islas mauricio tenéis que cronometrar y ver realmente que no va a hacer una claro claro es que no va a volver a las islas mauricio según lo que conteste él ahora pero bueno tú querías yo creo que la familia primero yo subo primero al otro y yo me quedé a la deja sí y yo pues igual no sé por palabras que no os creo una palabra espera y más para yo me pelearía mi pareja es que no sé siendo amigo la hostia limpia aunque esté definido mira esa opción no la vea contempla de vida de decir a tu pareja espera que esto la espera que se reconoce a mí sáquate con tu pareja arias claro es que me tengo que poner entonces en la situación de que yo sea más potente físicamente que mi pareja es lo que me refiero cosa que no me ha pasado nunca no necesariamente no necesariamente tú déjalo es una por culo a ver yo creo que entraría en pánico y moriríamos los dos la verdad es también puede suceder la verdad conociéndome me empezaría a chapotear se daría la vuelta a la barca eso es lo que yo haría el muerto eso eso de ruth mi mujer decía eso si tú subes primero morimos los dos porque no vas a ser capaz de subir y tal pero bueno el juan más el juan más de este dilema vamos subir allí como un auténtico bueno que harías tú yo vamos yo iría primero y si fuese silvia cristel yo iría yo iría primero y afortunadamente mi mujer opina lo mismo y el tiburón está deprimido también no quiere decir que no sólo quiere ayuda no sólo quiere ayuda Ruth en el dilema ha presentado el dilema siendo ella protagonista ella dice que ella subiría primero claro que es lo mismo que yo claro que sí ahora bien pero es que no es que es que rebato el por qué vosotros lo estáis planteando como que le subiríais primero por una cuestión matemática lógica subiría primero porque hay un tiburón por detrás y sálvese quien pueda vamos es que estoy convencido ya pero llévalo por eso te decía vale yo tengo clarísimo que si es mi pareja yo intentaría subir primero afortunadamente mi pareja también piensa lo mismo y así no hemos contenido conflicto pero y si es tu hija si es tu hija yo creo que ahí no tendría duda pero mi hija o mi hijo y tal y aunque te dijeran que tiene mayor porcentaje de no no hay no hay no hay no creo que asegurarse y una que me que no tengo claro y si es tu mejor amigo pero si tú eres tú todas las semanas haces un elogio de la amistad bueno señores último dilema de la noche y este no 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 este además cierra un círculo cierra el círculo del primer dilema es una cuestión sexual vale y plantearos lo tiene que ser rápido si preferís rápido sexo bien yo creo que podría hacerlo preferís no volver a sentir nunca más placer sexual pero sí tener la capacidad de dárselo al resto de personas con las que practicáis el sexo o sentir placer sexual pero perdiendo la capacidad de generárselo a las personas con la que lo practiquéis caballero yo yo dar siempre dar dar cariño amor y sexo a otros y que sientan y yo me quedo virgencita sabes yo vuelvo a ser mocita si es preciso yo prefiero yo prefiero que otros que otros sientan javois yo me excito infinitamente más dando que recibiendo pero eso no vale porque si prefiero prefiero si de verdad me gusta tenerlo pero yo era porque no pues no vas a tener esa capacidad no bueno si nada ya pero es que de la otra forma también que cojones hago o sea tú vas a estar ahí dando placer pero como como el que está entregando pero yo pero yo me paso muy bien dando placer durante un acto sexual como que no lo vas a llegar al orgasmo estás diciendo no vas a sentir placer no vas a sentir nada puede que sientas una satisfacción espiritual pero espiritual más un aplauso no no vas a sentir placer sexual no yo me mantengo ahora cuando me hago con vento a escribir yo que sé no sé querías un poco perverso venga rápido es que estoy visualizando imágenes y es que me veo siempre está poniéndose golos pero siempre disfrutando dando a mí no me gusta me encanta así sí sí de verdad o sea que no no sé o sea que perderías la capacidad de sentir placer sexual con tal de poder seguir dándolo yo creo que sí de verdad y no es por tales que me lo paso muy bien tío cristina yo me iría a un convento a escribir me dedicaría al onanismo felizmente no puedes sí porque no el onanismo creo que un anismo si no siempre tú puedes seguir sintiendo placer sexual vale 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 que quitas digamos dejas de tener me dedico a relaciones platónicas conversación y sí sí vale o sea no creo que sea posible una relación equilibrada es uno de los dos no es un dilema juana no hay esto con cristina vamos no me quites el placer en vez del convento nos podemos ir a las islas mauricio sí 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 no es la verdad pero yo sé sé que soy suficiente mala persona como para ser egoísta en ese en ese terreno es que sobre todo yo creo que si no sientes absolutamente nada tampoco la otra persona al parecer que pudiera recibir y va a ser puedes puedes saber es que el sexo siempre es dar y tomarlo puede simularlo el otro no sabe que no está sintiendo nada bueno esto ya es muy sofisticado yo te he dicho que tú no sientes no que tengas que proyectarle al mundo que no sientes qué ibas a decir es un dilema rapidísimo esa es una película se llama slow en el que una mujer se enamora de un tipo guapísimo fantástico pero es asexual es asexual sí he visto el trailer entonces pero y en medio de la película en la película es mucho más compleja pero descubre el tío está en la ducha haciéndose una paja masturbándose y ya se lo reprocha le dice y él le dice lo que acaba de hacer es un acto una reacción fisiológica simplemente o sea no estoy recibiendo un placer es que lo hago de vez en cuando ya dice joder no quiere sexo conmigo no no te gusta sin embargo contigo mismo y él le intenta explicar que no que no va de placer que va simplemente que es un impulso fisiológico como me algo además hay hay tiempo para todo el tiempo para la web para verlo de cada ojo o sea tampoco los pongamos así joder que elegir me ha gustado me ha gustado que la hayamos empezado con un mito sexual y hemos terminado con una paja lo dejamos aquí señores mil gracias a ti adiós adiós d d d d d Gracias por ver el video.